¿Qué dirías a Wanda? No, no te voy a decir lo que le diría a Wanda, eso también lo voy a dejar en la parte personal. Lo que sí te digo, porque si no entra mucho la confusión, y mismo lo que dijeron recién, yo hablé con Zaira, y hay ciertas cosas que me lo voy a dejar en la intimidad, y le voy a respetar ese tiempo que cada uno diga y que lo determine. ¿No se lo estás respetando, Andrés? Sí, yo no... ¿No se lo estás respetando? Andrés, acabá de decir que está en un tratamiento, que te hagas un tratamiento en Fundaleu, lo acabá de decir. Sí, bueno, porque lo dijeron en la televisión hoy. No, pero vos no podés hacerte elco de eso. Le estamos preguntando. Perdón, chicos, yo quiero decir una cosa. Bueno, pero... Le estamos preguntando, él viene a dar información. Yo no te voy a dar clases de madre ni de padre, porque yo estoy aprendiendo todavía. Ahora, sos el papá, sos el que más la tiene que cuidar. Sí, obvio. Sin duda. Entonces, Andrés, vos sabés que a ellos les hace mal, el que vos estés acá, y en cualquier programa de televisión, ellos necesitan, necesitan... Pero, perdón, lo habló con Saino. No que hables de ellos. Yo no estoy hablando de ellos. Yo hablo como padre, Leana. No tenés que estar acá ni para hablar del clima. Pero como padre, amor, pero como padre tenés que estar ahí, en la puerta de la casa, aunque no te la abran. Ahí tenés que estar. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que se habla porque se habla. No, todo el mundo puede hablar todo lo que quiera. Acá hay una cosa que es muy importante. Hablan sin saber. No, no, yo hablo sabiendo todo. No, no saben. No saben la interna que yo tengo. No saben lo que yo sé. No, pero la interna, no, no importa. A mí, perdóname, con todo respeto te lo digo. Con Gastón, con Gastón. Cuando hay un tema de enfermedad, que hay que esperar resultados, porque acá no había resultado, he dicho, vos no tenés que estar acá, porque estás acá porque tu hija, teóricamente, está enferma. Entonces, yo hoy acá ya viniste. Lo que te pido es, de acá en adelante, No, no, Diana, vos no me vas a dar clases de padre. Disculpame. Colaborarle. Perdóname que yo... Yo no te voy a dar clases de padre, porque vos estás... Coraborarle. Vos estás muy sensible y yo no quiero abusarme de tu sensibilidad. Pero ¿cómo yo puedo estar más sensible que vos? Pero yo te voy a explicar y déjame terminar. Déjame que yo me exprese también, porque ahí está la pauta. No, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Se habla mucha pavada. Ayer ustedes hablaron mucha pavada. Vos. ¿Qué dije? Sí, que dijeron que están hablando que el padre fue a hacer cholulo ahí y a darse la cara. Es que no, no tengo nada que hacer. No, no tengo nada que hacer. Soy el padre. Porque no te quieren ver. No, no, no. No me importa, pero soy el padre. Vos podés estar en la clínica. Por favor, tiene el derecho a que lo juchemos. ¿Sabés lo que respeto, mi hija? Aclarar la situación porque se dice cualquier pavada. Aclarar en otro momento. Yo la aclaro cuando yo quiero. Si esa está internada. No, vos tenés que respetar la clínica. Porque yo separo la parte mediática de la familiar. Y para mí... Te paraste a dar notas. O sea, podrías haber ido a la clínica y entrar. No dar notas. Claro, entré, entré. No dar notas. ¿Por qué dar notas? ¿Cómo hacés para parar a 50 periodistas? Como hace todo el mundo. No, yo lo paro a mi manera. Pasa por el lado, se sube al auto y se van. Andrés, dale, por favor. Acá hay una parte que es importante. Por favor, mira, tu hija es muy querida y te vas a ganar muchos enemigos así. Pero el día nací.